Y todos los días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Laxi. Hoy vamos a ver varios estilos de juego. El otro día estaba jugando y me pregunté, ¿hay personas que juegan con diferente estilo de juego? Y la verdad me puse a investigar un poco, y creo que sí hay varias formas de jugar este videojuego. Ya sea que juegues de forma táctica, forma agresiva, forma súper agresiva, forma común o alguna forma divertida. Hoy vamos a ver varios estilos de modo de juego, también como las armas que posee cada uno de estos estilos. Así que si te interesa saber los estilos de juego en este videojuego, por favor quédate. Recuerda usar el código de creador de Ángeles Laxi porque a mí me ayudarías un montón. Así que no agregando nada más, vamos con el video. Empezamos con el modo táctico. Las personas que juegan con el modo táctico he identificado que tienen siempre un fusil, una escopeta normal, ya sea la de carga o la escopeta táctica, y siempre llevan un subfusil. Su forma de jugar es tradicional, simplemente identificar algún enemigo, matarlo o ser eliminado. Si llegan a eliminar al enemigo, alejarse y buscar varias curas, y hasta que estén completamente curados y llenos de materiales volverán a buscar a otro enemigo. Es muy básico este modo de juego de estos jugadores, por lo cual siento que este es un modo táctico, que se apegan a alguna ley, curar, matar, eliminarse y recuperar vida. El siguiente modo es un modo agresivo. Estos tipos de jugadores son identificados por tener un Scar o una Haka legendaria. Siempre llevarán alguna escopeta táctica o de carga, y sus últimos tres espacios están ubicados para curas, ya sea Splash, Mini Escudos o Escudos Grandes. Pero también sus curaciones preferidas son los peces. Estos sujetos tienen este inventario porque son bastante agresivos, no necesitan llevar su fusil, simplemente bastan dar algunas balas, acercarse y rematar con la escopeta, curarse y buscar al siguiente jugador, por lo cual no dedicarán mucho tiempo a farmear, porque todos sus materiales los encontrarán con las eliminaciones que van haciendo. Por eso he identificado que este es un tipo de juego agresivo. El siguiente tipo de juego es el tipo de juego super agresivo. Estos jugadores siempre poseerán un Scar, un Haka, una escopeta táctica o una escopeta de carga, sobre todo legendarias, pero en su tercer inventario llevarán un objeto de movimiento. En esta temporada los podrás identificar por siempre llevar granadas de impulso, simplemente para conseguir mejor movilidad y así poder hacer mejores kills, y sus últimos espacios estarán llenos de curas. Además que hay una variante para este modo de juego. En vez de usar un subfusil como un Scar o un Haka, tal vez puedan llevar un Sniper, y si están bastante dementes pueden llevar un subfusil, sobre todo una P90, porque su modo de juego es bastante rápido, eliminar, curarse e ir por el siguiente. Por eso he categorizado que este es un modo de juego super agresivo. El siguiente modo de juego es un modo campero, o modo estratega, como tú quieras decirle. Este modo estará caracterizado por siempre llevar Sniper. En su inventario nunca podrá faltar algún Sniper, seguido de un Scar, un fusil táctico o tal vez un Haka. En el siguiente inventario una escopeta, cualquiera que sea escopeta de carga o una escopeta táctica, y también podrán llevar subfusil. Sobre todo se suelen caracterizar por siempre estar escondidos, bueno, siempre estar campeando, o bueno, otra forma de decirlo es siempre tener una estrategia. Ellos son los que se ocultan dentro de los arbustos, y cuando estás abriendo un drop salen de la nada. Se caracterizan por ser bastante calmados. Además que tienen una paciencia bastante increíble, y sobre todo tienen una muy buena puntería con todos los Sniper. Su arma favorita de esta temporada es el Sniper del Mandalorian, porque así pueden dar balas bastante buenas. Además que eliminan de un solo disparo. También otra arma favorita de estos jugadores estrategas es el Sniper del Cazatormentas, porque así pueden moverse a cualquier punto de la tormenta, y simplemente eliminar al último jugador. Por eso he categorizado que este es un modo de juego bastante campero, o bastante estratega, como quieras decirle. El siguiente modo de juego es el modo divertido. Este modo es el que creo que casi todos poseemos. Es un modo de juego donde te gusta experimentar todas las armas. A veces puedes llevar un Naka, a veces puedes llevar un Scar, o a veces puedes llevar un subfusil, tal vez un Sniper, o hacer combinaciones bastante divertidas. Muñecos de nieve, peces grieta, peces del punto cero, o cualquier variedad. A estos jugadores les gusta mucho divertirse, y pueden experimentar con cualquier cosa que esté dentro del juego. Además que su modo de juego es simplemente ir caminando, eliminar a un sujeto, y a veces no tiene un plan muy concreto. Por lo cual si ve a otro enemigo, aunque tenga poca vida, puede ir por él. Aunque puede que lo eliminen, pero también puede que no se sienta mal, y puede volver a intentarlo. Así que bueno crack, estos han sido algunos modos de juego que yo he visto dentro de Fortnite. Déjame aquí abajo cuál es tu modo de juego. Táctico, agresivo, súper agresivo, campero o divertido. Por favor déjamelo aquí abajo. Mi estilo de juego creo que es divertido con algo de campero, porque la verdad agresivo no me siento mucho. Tal vez un poco táctico, pero va variando dependiendo las partidas, dependiendo mi estado de humor. Así que bueno crack, y táganlo hoy día, yo fui Ángeles Lax, y nos vemos en el siguiente video. Y adiós cracks.